Gente, vamos a analizar cómo está la situación del Barcelona tras la dimisión de Bartomeu el día de ayer y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona con esta situación convulsa que vive el club a día de hoy tras la dimisión de Bartomeu. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos y más dirección chicos. Analizar la última decisión importante de la era Bartomeu y es la Superliga Europea en la que participaría el Barcelona. Bartomeu presentó, como decimos, su carta de dimisión durante la tarde del martes. Se despidió del club que fue presidente durante cinco años, pero no sin antes revelar una noticia que dará mucho que hablar. El ahora presidente Blaugrana afirmó que durante la junta del lunes, él y sus directivos habían aprobado la participación del FC Barcelona en una posible Superliga Europea que reunirá a los equipos más importantes del viejo continente durante los próximos años y que es apoyada por la FIFA. De manera sorpresiva, en su comparecencia de prensa, Bartomeu señaló que los directivos habían aprobado la aceptación de los requisitos para participar en una futura Superliga Europea que cambia las perspectivas financieras. Sin embargo, la posible participación tendrá que ser ratificada en una próxima asamblea. Comentó, el detalle estará a disposición de la próxima junta y deberá ser ratificado por la asamblea, sentenció Bartomeu. En los últimos años se ha estado trabajando en la idea de la competición que reuniría por lo menos 18 clubes de Europa. Ha sido impulsado principalmente por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y en los últimos meses se ha vuelto más importante con el apoyo de equipos como el Liverpool y Manchester United, quienes están dispuestos a ayudar para su organización. Con la participación del Barça, toma aún más valor. Sky Sports y Sports Illustrated habían informado que además del Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid estarían dispuestos a participar en la competición, aunque no lo han hecho público. Además, el Paris Saint-Germain, el Milan, el Inter de Milan, el Bayern de Múnich, también consideran que serían una gran oportunidad para el fútbol europeo, sobre todo por las grandes recompensas económicas que la Superliga traería después de la crisis financiera ocasionada por el coronavirus. En la Premier League es donde más apoyo habría para la organización de la competición, además de Liverpool y Manchester United, al resto de los Big Six, Chelsea, Arsenal, Manchester City y Tottenham. ¿Les gusta la idea? El problema es que de acuerdo a las primeras informaciones de su formato, solo se permitirían cinco equipos máximo por país. La Superliga tendría un formato muy similar al de la NBA americana o la Euroliga, con una fase regular de partidos de ida y vuelta en la que todos los equipos se enfrentarán entre sí, para después darle paso a una fase de playoff o una Final Four. Por tanto chicos, esta es la idea que ha impulsado Bartomeu en sus últimos días en el FC Barcelona. Vamos a ver ahora chicos los integrantes de la gestora que se va a hacer cargo del club a partir de ahora. La vida sigue su curso en el Barça. Tras la decisión de Bartomeu y su junta directiva, este miércoles han sido designados los integrantes de la comisión gestora que presidirá Carles Tusquets. Así lo informó el club a través de un comunicado reunido con Joan Manuel Traiter, síndico de los socios. Han levantado un acta de nombramiento de los miembros de la comisión gestora de entre los integrantes de la comisión económica y los de la comisión de disciplina. Explica, estos serán los miembros de la gestora del Barça. Serán Carles Tusquets, Trias Deves, presidente, Joan Ramón Ramos y Reich, vicepresidente, Joan Lluís García Llobal, tesorero, Josep María Mir Padulles, secretario, Miquel Yadó Casabay, vocal, Josep María, Sercavins, Juk, vocal, Alex Tinturé y Espuñ, vocal, y Sonia Cano y Fernández, vocal. Como está escrito en los estatutos, Tusquets y los miembros de la gestora ejercerán como la cabeza del Barcelona de manera limitada a los actos necesarios e imprescindibles para el mantenimiento de las actividades normales y la protección de los intereses del club. Su papel principal será convocar las elecciones a la presidencia en los plazos estipulados. Por último, el club señala en su comunicado que la comisión gestora quedará constituida oficialmente este jueves en una reunión fijada a las 11.30. Posteriormente, Carles Tusquets comparecerá a las 12 horas junto a Joan Manuel Traiter. Por tanto, chicos, estos son los miembros de la junta gestora que va a estar durante estas próximas semanas al cargo del FC Barcelona. Y es que tras la dimisión de Bartomeu arranca la carrera por la presidencia del Barcelona. Y es que el objetivo de esta comisión gestora es el de convocar elecciones para que los socios puedan decidir el protagonista del próximo mandato en el Camp Nou. Para hacerlo, disponen de un plazo de entre 40 y 90 días, por lo que se espera que en enero los socios del Barcelona puedan votar por la candidatura de su posible nuevo presidente. Por el momento, la campaña electoral únicamente cuenta con cinco candidatos. Sin embargo, se auguran más. Víctor Font, Jordi Farré, Agustí Benedito, Lluís Fernández Zalá y Toni Freixa ya han hecho oficial su participación. De hecho, el último que presentó su proyecto hace unos días en el Camp Nou fue uno de los grandes aspirantes en las pasadas elecciones. No obstante, hay algunos nombres que entran en las apuestas para ser el próximo presidente del Barça. El ex vicepresidente, Emily Roussout, ha comentado su intención de presentarse, pese a que no lo ha hecho oficialmente. Algo parecido pasa con Joan Laporta, que también prepara su candidatura. Xavi Virajoana, ex directivo de la Junta de Bartomeu, Jordi Roche y Joan Rosé se mantienen en silencio aunque se espera su presencia. De los candidatos que ya han sido confirmados, dos nombres destacan firmemente por encima del resto, Víctor Font y Jordi Farré. Font cuenta con Xavi Hernández como arma principal de su candidatura, mientras que Font se ha hecho fuerte por ser el impulsor de la moción de censura que ha terminado provocando la dimisión de la actual directiva. Por lo que respecta a los posibles candidatos que todavía no han presentado su proyecto de forma oficial, Joan Laporta se lleva la palma. Sin duda se trata del posible presidente con más carisma del elenco de opciones. Además cuenta con la ventaja de que ya fue presidente del Barcelona, en el que fue el mejor momento deportivo de la historia del club. Por tanto, empieza la carrera por la presidencia del Barcelona. Vamos a hablar ahora de una de las autoridades más importantes del fútbol español, el presidente de la Liga, Javier Tebas, que se ha despedido de Bartomeu con una crítica. Durante una entrevista concedida a la agencia EFE, el presidente de la Liga, el controvertido Javier Tebas, ha criticado con dureza la decisión de Josep María Bartomeu de anunciar la participación del Barcelona en la Superliga Europea. Justo instantes antes de comunicar su dimisión como principal mandatario del club culé, comentó Tebas. Desafortunado Bartomeu, anunciando el último día de la participación en una competición fantasma que sería la ruina del Barça, ratifica su ignorancia en la industria del fútbol. Un triste final de un presidente que tuvo aciertos y últimamente errores. Esto es lo que ha comentado Tebas, que también le ha dado con todo a Bartomeu. Vamos a hablar ahora, chicos, para finalizar, de Leo Messi. Y es que siete temporadas en la Juve y dos en el Barça. ¿Quién mejor que el campeón del mundo Gianluca Zambrota para presentar el partidazo de la Champions League? El actual consejero federal de la AIC y comentarista deportivo de la RAI recordó en exclusiva para Sport su etapa en Barcelona, hablando de sus excompañeros Messi y Xavi, del porqué de su marcha tan temprana, contando una anécdota con el español y, por supuesto, analizando también el desafío de esta noche. Y es que la pregunta siguiente en la que se le dice ¿Usted jugó en el Barça en la 2006-2007 y en la 2007-2008? Cuando Leo tenía apenas 19-20 años. ¿Qué recuerdo tiene de él? Y responde Zambrota Era un buen chico, muy humilde y ya lleno de talento. Cuando estaba yo, Messi era muy joven, pero ya llevaba mucho tiempo con el primer equipo, enseñando a todos su enorme potencial. Son todos recuerdos muy lindos para mí. Hoy tengo la suerte de contarle a mi hijo que jugué con Leo Messi, de tener fotos con él, además de su camiseta y de sus botas. Y a la siguiente pregunta en la que se le comenta ¿Entre Juve, Barça, Milán y la selección italiana jugó con grandes campeones usted? ¿Leo Messi fue el mejor de todos? Comenta, sin duda alguna, jugué con muchos campeones en Italia y en el Barça, pero Messi es Messi. Por tanto, chicos, esto es lo que comentó Zambrota, que también dijo Cristiano y Leo son dos extraterrestres, pero yo voy con Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión acerca de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!